O sea, la educación sexual no es karate para que aprendas a defenderte de tu agresor, ¿ya? Pero inclusive la educación sexual te enseña a identificar cuándo has sido víctima de violencia. Entonces, le puede ayudar a una guaguita a decirle a su profesora o a su profesor que su tía, su tío, su pariente, su papá, su mamá, el auxiliar, la auxiliar, el profesor, la profesora, le tocó. O le cogió, le hizo sentir incómodo. Porque cuando tú eres tan chiquito no tienes forma de darte cuenta. Si alguien te dice que es amor, ¿por qué no le vas a creer? O sea, ¿por qué no le vas a creer que es cariño? O sea, ¿tú cómo no vas a saber si tú estás aprendiendo, estás descubriendo el mundo? Entonces, la educación sexual integral justamente le ayuda a las niñas y a los niños, a todos nos ayuda. No a hacer autodefensa personal, o sea, no les vamos a volver karatecas para evitar la violación. Esa no es la idea, sino la idea es que sepan, uno, que nadie se debería meter con su cuerpo y que si eso ya ha pasado es algo que no es su culpa, no es su responsabilidad, es algo de lo que pueden hablar. Porque nadie les debería hacer sentir incómodos, nadie les debería hacer sentir mal. Entonces, puedes romper círculos de violencia que pueden haber empezado en los hogares o en los círculos de confianza. Las niñas y los niños necesitan expresarse y sus colegios son lugares de confianza usualmente. Son sus familias y sus colegios. Entonces, si no es en las familias, porque puede ser en las familias, pero si no es allí, los colegios son otro espacio de confianza en donde se puede complementar esto de poder potenciar la identificación de qué está bien y qué está mal.